Hola que tal pequeños exploradores, como han estado, como están, les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño, espero verlos ya muy pronto y si aún no nos conocemos, permíteme, soy el profe Beto del Bosque, me encargo de cuidar a muchos animales, y muchos animales, leones, tortugas, cubodridos, águilas, delfine, ballenas, me encantan todos los animales y también las plantas, porque en este viaje he empezado a explorar este maravilloso mundo, me he dado cuenta que las plantas son muy importantes, así como los animales, te invito a que conozcas, descubras, juguemos en la naturaleza, podamos divertirnos en mis clases, donde me verás acompañado de un animal, eres un serpiente, una iguana, un periquito, conoces los diferentes colores de los peces, bueno, pues te invito a que te guste la naturaleza, pero eso sí, me tienes que ayudar a cuidarme, porque estoy tratando de formar un equipo, un equipo para que seamos los guardianes del planeta, y juntos cuidemos el agua, a los animales, también las plantas, como los árboles, la deforestación, y un lugar que me gusta mucho visitar, porque me gusta divertirme, hablo de los ríos, pero tristemente la mayor parte de los ríos se encuentran contaminados, en algunos podemos ser realmente felices, y en eso te voy a mostrar algunos tesoros que he encontrado, pues en estos videos, exploraremos lugares, como la selva, los bosques, los manglares, la playa, y entre tantos, pero hoy, me voy a presentar contigo, y si ya nos conocemos, entonces recibe un fuerte abrazo, con mucho cariño, de parte del profe Beto, y durante este primer video, vamos a conocer sobre uno de mis animales favoritos, los que son de color verde, los que se esconden mejor entre los árboles, entre las hojas, y, lo mejor, que no comen otras preces, es decir, que son los herbívoros, son los animales amigables, así que te invito a descubrir a las iguanas, así que, misión, iguanas, ranas, al momento de, ha llegado el momento de hacerla, botas y sombreros listos, comenzamos, es que a mi también me encantan los juguetes, realmente, estoy creciendo, pero, me gusta detenerme y jugar, con qué diríamos que jugamos hoy, todos pueden decir, un dinosaurio, o también, si te gustan, mucho, sabrás que su nombre es el pterodáctilo, pero, ¿sabías quien era un dinosaurio?, ¿cómo?, si, no era un dinosaurio, es un reptil, te tengo que explicar, porque el animal, el cual te voy a mostrar en este video, es un reptil, son geniales, porque existen desde la época de los dinosaurios, por eso es que podemos llegar a confundir, a este animal, como si fuera un dinosaurio, recuerda, los que, se encontraban volando, eran reptiles voladores, los dinosaurios, eran los únicos que se encontraban en la tierra, aquellos que volaban, o que nadaban, como osasaurios, eran, un reptil marino, ¿sabías?, ¿desde cuándo existen los reptiles en el planeta?, existen diversos 240 millones de años, son tan antiguos, que, para que tengamos una idea, no hubo un humano, desde el momento en que llegaron, así que, hay que cuidarlos, hay que conocerlos, y, disfrutar de su compañía, vamos al jardín, donde te voy a estar presentando, a este gran amigo, vamos a conocer a Woody, bueno, el color verde, debo de, ahorita, de conocer, ¿no?, les platico, que es mi color favorito, siempre me verán, vestido, o de color café, o de color verde, y, como visito la selva, el bosque, me ayuda a, camuflajearme, lo mismo, le está ayudando, a, mi querido, Woody, pues aquí les presento a Woody, él es un iguano, que, constantemente, los irá a visitar, a la escuela, entraremos al salón de clases, pero, necesito que ustedes, me ayuden ahora, el silencio, ya que las iguanas, tienen unos oídos, no tienen orejas, como nosotras, pero, realmente, esto es nuestra oreja, y el oído, lo que, es un chaco, está adentro, las iguanas, tienen un oído, maravilloso, que les permite, defenderse, o estar alerta, más bien, acuérdense, que los predadores, una presa, debe de tener un sentido del oído, muy bien desarrollado, que les permite, detectar, o escuchar, a quien, a esos grandes depredadores, como pueden ser, las araigas, los caimanes, los garobos, y otro, marquementito, que, que, o limita, el garobo, que, no se lo podrían tomar, bueno, cuando las iguanas, nacen, y llegan a este lugar, a este mundo, lo empiezan a explorar, y lo empiezan a explorar, pero, antes, deberán salir, de dónde, de un huevo, las iguanas, nacen de huevo, y, primero, tendrán que romper, el caparazón, para poder, después, reunirse con sus hermanos, una vez que se reúnen, con, asombroso, hermanas, hermanos, y el resto del grupo, los reptiles, tienen que salir, ya que, su madre, lo soportó, muy bien, y, acompáñame, bajo tierra, descubren, y es momento de salir, nacen por medio, conocer un poco, qué nos espera, ya viste, son tan dos, donde, las igualistas, y las igualitas, para poder, detectar, algunos depredadores, y, primero, tienen que ir, saliendo, romper, el huevo, y, van, para poder, agruparse, la sorpresa, y, salir, en un, está por llegar, están enterradas, de colores, verdes, son, entonces, tienen que excavar, para poder, ser, hermosas, como las, hojas, del lugar, o, salen, 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 de la madriera, y, vean, lo increíble, que es, el relojo, les sirve, para ver, y detectar, que, ya, sacan la lengua, próximamente, se va a enfrentar, al mundo, donde, hay depredadores, y, las iguanas, sí que, tienen depredadores, acuérdate, salen todas, es como si fuera, un olfato, se llama, órgano de yacos, que debemos, y es muy importante, para ellos, vean, como, sacan la lengua, y, es que, lo que están haciendo, en este momento, es, encontrarnos, a una, y, captar, partículas, del aire, puede estar, en peligro, haciendo, ver, que es, lo que hay, cerca, un gran depredador, este depredador, se llama, lagarto, salen, en el grupo, deben, permanecer, en grupo, será, lo mejor, ya, que, cuidado, algo, se ve, que, no, está, muy bien, algo, está, pasando, por ahí, con un color, café, quien es, que, la ciudad, podrá, ser, se puede, tratar, de, un gran depredador, un gran depredador, para ellos, estos animales, cuidado, así es, se llama, vacilisco, o, también, se le conoce, como, bajo la mano, y es, nada más y nada menos, que, poder, correr, en el agua, correr, en el agua, y, aparte, tiene, un, hasta, por la manga, no, ellos, pueden, correr, a una, gran velocidad, en la tierra, y, esa, gran velocidad, la pueden, mantener, unos, cuantos segundos, sobre, el, agua, para, acecha, y, como, buen depredador, esperan, una vez, que, comienza, esta, gran, persecución, va, con todo, en, un, momento, el, es, un, grande, predador, para ellos, para esta, iguana, ataca, y, no, lo, es, y, de, esta, manera, comienza, una, lucha, o, vacilisco, ve, como, pasa, sobre, el, agua, y, no, se, hunde, son, muy, rápidos, las dos, interesantes, tanto, las iguanas, como, los, teteretes, o, también, acuérdense, que, les, pueden decir, lagarto, de, esta, manera, salen, huyendo, huyen, 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 vamos, a ver, como, pueden, caminar, sobre, el, agua, sin hundirse, tienen, la, suerte, de, poder, seguir, bien, el, día, de, mañana, todas, las iguanas, vámonos, al, agua, esperemos, que, ninguna, sea, parte, de, la, cadena, alimenticia, vamos, a ver, caminemos, los, que, avancemos, de, sobrevivir, les, espera, un, mundo, fantástico, algunos, podrán, salir, hay, que, nadar, para, llegar, al, paraíso, tienen, que, correr, más, rápido, un, lugar, donde, salgan, 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 que, un, grande, predador, los, viene, siguiendo, principalmente, un, lugar, lejos, de, los, llegadores, el, agua, las iguanas, forman, parte, de, la, cadena, alimenticia, lugar, donde, se, pueden, encontrar, cumple, hay, una, vida, así, que, vamos, a ver, si, es, la, iguanas, por, lo, hábito, de, los, árboles, cuando, son, adultas, son, las, reinas, estas, especies, son, increíbles, y, ya, que, les, quedo, porque, tiempo, para, poder, salir, libre, entonces, es, hora, de, iniciar, el, viaje, cruzan, la, laguna, y, esta, laguna, hay, que, recordar, que, se, encuentra, llena, de, caimanes, también, tiene, un, segundo, color, favorito, recuerda, como, te, dije, que, me, vas, a, encontrar, vestido, de, color, verde, con, café, bueno, pues, la, iguana, tiene, esta, representación, que, es, muy, buena, para, encontrarse, en, la, selva, mira, verde, café, verde, café, verde, café, si, tu, la, ves, a, lo, lejos, podría, pensarte, que, se, trata, de, una, planta, como, si, fuera, parte, de, una, hoja, o, de, un, tallo, lo, que, no, sabemos, es, que, realmente, es, una, iguana, y, estos, lugares, son, muy, importantes, porque, cuando, llueve, pues, sirven, como, vasos, se, almacena, el, agua, y, ellas, vienen, a, ver, en, él, son, geniales, porque, les, ayuda, a, encontrar, eh, agua, y, también, algún, tipo, de, alimento, como, que, tipo, de, alimento, puede, ser, bueno, principalmente, hojas, hojas, que, se, van, a, encontrar, aquí, protegiendo, en, los, troncos, eh, principalmente, aquellas, llamadas, que, se, conocen, como, enredaderas, que, crecen, enredadas, en, los, troncos, así, que, bueno, ahora, te, invito, a, que, conozcas, de, las, iguanas, sobre, el, baile, ¿viste, bailar, una, iguana? ¿Te imaginas, como, bailan, las, iguanas? Vamos a ver, como, baila, una, iguana. Te imaginas, como, baila, una, iguana. Gracias por ver el video. 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 ¿Eso es increíble? ¿Una iguana puede hacer eso? Te lo comparto. Son muy buenas clavadistas y viene lo mejor. Muy buenas nadadoras. Este día el águila se quedó sin comida. Es así como las iguanas lograron salir sin ningún problema. Cuidado, otra oportunidad. Pero no atrapó nada. Cae al agua y ahora es momento de mostrarles unas escenas bajo el agua. Aunque parezca difícil de creer y de una película de acción. Las iguanas son muy buenas nadadoras y pueden estar por un tiempo en el agua. Adiós, Aves, no tuviste éxito. Cuidado, porque acá también hay depredadores. Como les mencionaba, la laguna está llena de cañales. Las iguanas pueden permanecer en el agua durante un tiempo de hasta una hora. Son geniales y vean, pueden nadar con ese movimiento con la cola que la hace ser muy rápida. Son rápidas, son muy buenas y miren, lo genial es que pueden estar como momias bajo el agua. Estos animales sin duda me cautivaron desde el momento que tuve por primera vez una iguana. Aunque son animales fantásticos y muy fácil de conseguir, no los compres, por favor. Estos animales realmente tienen ciertas características que muy posiblemente, si nosotros estamos chicos, harán que no la pasen bien en la casa. ¡Cuidado! Un caimán. Ojo, la iguana tiene que salir con calma. No llamar tanto la atención para que no sea la próxima comida del caimán. Así que, por favor, calma, calma, salió, sin problema. En esta ocasión, en este día, nuestra iguana tiene una lengua, vamos a decir, tamaño más pequeño que el de una serpiente. Pero en ocasiones, la sacan. ¿Y para qué la sacan? Pues para probar, porque eso sí, tienen unas papilas, que me gustaría andar probando muchísimas hojas con esa lengua. Ya que detecta sabores, que sí se puede comer y que no. Así que, ahora veamos más sobre la iguana. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos espera. Bueno, pues a las iguanas les gusta estar en este tipo de lugares, donde hay hojas, donde se pueden alimentar de ellos, pero también pasan el día desapercibido. Recuerda, se tienen que ocultar muy bien. Esta iguana no es la única que vi acá en el Puerto Rico, pero eso es lo que creí de estos videos. Cada semana te voy a ir mostrando nuevas cosas, así que hoy conoces la búsqueda, aquella que te ladró, que es un gallo. Y después te la voy a presentar. Pero recuerda que en el cuartel Huitzil tenemos a una iguana más. Es un iguano. No te cuento más, pero te voy a dejar con algo sorprendente. Nada que ver con este tamaño. Parece una bestia que existió en la época de los dinosaurios. Estos videos, cada semana, se te van a enviar. Lo único que tienes que hacer es recordarle a tus papis que quieres ver el video del Profe Beto. Te mando un abrazo con mucho cariño. Ya espero verte y conocerte. Nos vemos pronto. Botas y sombreros listos. Adiós, exploradores.